...formaciones que tienen como guía el mantenimiento del Estado constitucional, es que no podía ser de otra manera, es ilógico que entren a conocer de secretos de Estado aquellas formaciones políticas que quieren romper la unidad nacional. Y eso, perdóname Mario, vosotros lo pactasteis con el Partido Socialista? Sí, estaba pactado, sí. ¿Con el Partido Socialista de quién? Con Felipe González. Con Felipe González. ¿Con Rubalcaba? Se pactó con Rubalcaba, sí. Se mantuvo. Se mantuvo, Rubalcaba-Zaplana pactaron de nuevo mantener esta mayoría cualificada. ¿Con Rodríguez Zapatero? Con Rodríguez Zapatero se mantuvo la mayoría cualificada. O sea, que el hijo político ha conseguido superar al partido. El hijo político, el hijo bastardo político ha superado a Rodríguez Zapatero. También digo una cosa, Rodríguez Zapatero, de haber estado en una posición similar a la que estaba Sánchez, habría podido subastar perfectamente la unidad de España. Sí, sí, ha sido una evolución. Ha sido una evolución fruto evidentemente de la segmentación política y del minifundismo de las necesidades de voto. La verdad es que se asistió a un momento histórico terrible el otro día, el jueves. Fue terrible, fue terrible ver a todo el Partido Socialista, a todos los diputados, a los históricos también del Partido Socialista, entrar bajo el yugo de la disciplina de voto y, desde luego, invertir lo que había sido el socialismo pragmático de la transición. Ahora mismo, personas que han intentado violentar el esquema constitucional, la arquitectura del Estado de Derecho, van a estar accediendo a esa información. Y fíjate, voy a citar a alguien de Vox, no pasa absolutamente nada, porque tuvo una intervención muy buena, además, Macarena Olona, y dijo, vamos a ver, una cosa es que efectivamente haya determinados delitos que requieran una autorización judicial y que, por supuesto, en el marco del Estado de Derecho y de la separación de poderes, requieran, insisto, que haya una previa aprobación por parte de quien tiene la competencia, que es el juez. Dice, pero es lógico que desde los servicios secretos del Estado se investigue a aquellas personas.